Ahora muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los televidentes, yo los saludo acompañada del doctor Oscar David Hurtado, médico, cirujano y nutriólogo, quien hoy nos va a hablar, como lo dijo Mauricio, del desayuno perfecto. Doctor, bienvenido. A ti Natalia, a todos los televidentes, gracias como siempre por estar ahí, por acompañarnos, para que hagamos de este martes algo muy pedagógico, especialmente en salud. Gracias a ustedes por seguirnos y también los jueves estamos haciendo esta entrevista, así que el próximo jueves también estén muy atentos para que nos vean aquí en Tardes del Sol. Así es, bueno, pero antes de empezar, quiero contarles que el doctor Oscar David tiene una comunidad de más de 80 mil seguidores en Facebook e Instagram, lo encuentran como Medicina Nutricional y allí pueden descargar gratis la dieta de las tres semanas, que es un plan de nutrición que ayuda a perder peso, es sencillísimo, tú le das me gusta a la página oficial en Facebook, Medicina Nutricional, y allí encontrarás gratuitamente el reto a las tres semanas, que es un plan de nutrición fácil de realizar para que pierdas peso y lo más importante, sin sufrir. Bueno doctor, por ahí escuché que está preparando un gran evento el 14 de diciembre de una conferencia taller que tiene como nombre Comer Mejor para Perder Peso Fácil, ¿en qué consiste todo esto? Bueno Natalia, es así, en el mes de diciembre vamos a hacer un gran evento y te invito, estás invitado, he preparado con todo mi equipo del Centro Médico Ser Natural un gran evento donde prometo transformarte la vida y la de tu familia. Es una gran conferencia taller, vamos a demostrar los errores más comunes a la hora de alimentarnos y voy a sensibilizarte, vamos a hablar sobre el por qué muchas dietas de pérdida de peso no funcionan, cómo tener una motivación nivel 10, sostenible en el tiempo para que logres perder peso mucho más fácil, cómo vencer esa vocecita interior que no te deja llegar a tus metas, y pues van a haber muchas y muchas sorpresas. Todo y no solamente esto, también prometo llegar a tu corazón para transformar tu vida y la de tus hijos. Si te cambio mamá, transformo tu familia. Cuando uno educa un hombre, uno educa una persona, pero cuando uno educa una mujer, uno educa una familia. La conferencia tiene como nombre Comer Mejor para Perder Peso Fácil y Ser Mamás y Papás Extraordinarios. Bueno, doctor, ahora sí arranquemos con el tema de hoy, el desayuno correcto. ¿Existen algunos principios que nos enseñan cómo debemos alimentarnos? Bueno, muy bien, esa es una muy buena pregunta. Existe un concepto que en medicina nutricional lo llamamos los ciclos de la nutrición. Es decir, uno prepara la evacuación intestinal del día anterior, es decir, uno prepara su intestino para la evacuación del otro día, la noche anterior. Es por eso que es muy importante la cena. Hemos dicho en muchos programas que la cena idealmente debe de ser verduras con una proteína, para que al otro día, entre las 4 y 8 de la mañana, tú puedas evacuar de buen volumen. Entre las 4 de la mañana, Nati, y las 11 de la mañana es el momento de la asimilación, o mejor, es el momento de la eliminación. Aquí es cuando tú evacuas el intestino. Para que eso se cumpla, es muy importante que consumas fibra la noche anterior y que idealmente consumas frutas, pero frutas enteras, porque como lo vamos a ver ahorita, cuando veamos aquí nuestra mesa, vamos a ver que los jugos realmente nos están engordando. Entonces, mucha atención porque el programa del día de hoy te va a enseñar cuál es el desayuno correcto e ideal para la pérdida de peso. Bueno, doctor, ya lo mencionó. Aquí tenemos el famoso jugo de naranja que tanto nos gusta a los colombianos en la mañana. ¿Qué pasa con este jugo a la hora del desayuno? Bueno, muy bien. Aquí tenemos un jugo de naranja. Este jugo tiene aproximadamente 23 gramos de azúcar, es decir, de azúcar natural, que en este caso se llama la fructosa. Por eso, las frutas son para comerse, no para tomarse. Además, los jugos, Nati, son el alimento que más sube los triglicéridos en la sangre, produce hígado graso, y además de eso, produce grasa abdominal. Lo correcto es que la naranja te la comas, no te la tomes. ¿Qué es lo que pasa específicamente con los jugos? Que la fructosa, es decir, el azúcar propio de la fruta, no el azúcar que tú le agregas, sino el azúcar de la fruta, ella se absorbe rápidamente a nivel del intestino. Cuando se absorbe esta fructosa rápidamente a nivel del intestino, ella, su proceso molecular es que se transforman los famosos triglicéridos, va ahí para el hígado, forma el hígado graso, y además de eso, forma la barriguita del camionero. Yo estoy convencido que esa barriguita de los camioneros, sí tiene que ver por el zancocho, pero tiene que ver mucho por los jugos, por las bebidas que ellos utilizan. Entonces, lo ideal es que siempre sea agua, y yo, desde el punto de vista de la medicina nutricional, no recomiendo el jugo de naranja. En la mañana es mejor que te comas la naranja con aprecho y todo. Nada más que es bastante ácido también, ¿no? Claro, y puede producir cierto malestar estomacal. Bueno, doctor, ¿es bueno para los desayunos el café? Por ejemplo, hay personas que no viven y no salen de su casa sin un café. Bueno, el café es uno de esos, digamos, alimentos importantes de nuestra canasta familiar, pero tiene dos problemitas, dos problemitas chiquiticos. El primero, pues, aporta muy poquitas vitaminas. Realmente el café no es un alimento nutritivo. El segundo, le roba nutrientes al desayuno. Es así que si tú tienes un desayuno ideal, como el que vamos a decir el día de hoy, y lo combinas con café, pues, le estás robando esos nutrientes a tu desayuno. No, se puede consumir, Nati, pero alejado del desayuno. Además de eso, si sobrepasas más de 200 miligramos de cafeína, es decir, cuando tomas más de tres cafés cargados al día, tienes el riesgo de producir algo que llamas síndrome de abstinencia, que es dolor de cabeza, reflujo, pesadez, estomacal. Es decir, tomar mucho café realmente puede ser perjudicial. Bueno, pero no todo es malo del café. Hay un estudio muy bonito que concluye que el café puede protegerte de las enfermedades cardiovasculares, y esta recomendación, pues, puede ser utilizada con moderación. Es decir, el café puede tener su utilidad, pero desde el punto de vista nutricional, digamos que no debería estar tan de seguido en el desayuno ideal. Bueno, como todo en exceso, es malo. Muy bien. Bueno, doctor, ¿qué pasa con la leche? Es un alimento que lo consumimos al desayuno con regularidad con cereales, pero ¿de pronto nos está engordando también la leche? Bueno, la leche de vaca es un carbohidrato, de hecho es un carbohidrato, ¿no? Se comporta tal cual como las harinas. Es un carbohidrato porque tiene más hidratos de carbono, o sea, azúcares, que proteínas. Y nos engorda. Peor, peor aún engorda cuando se mezcla con otros carbohidratos, como es el caso de los cereales, como lo vemos ahí enseguida. Y peor aún si la leche que tú tomas es leche deslactosada. La leche deslactosada engorda al doble. La explicación médica es que cuando se deslactosa la leche se libera las dos moléculas que pues obviamente engloban a la lactosa, que es la glucosa y la galactosa. Y esta es una de las causas más frecuentes de que los niños se vuelvan inquietos en el salón de clase y también tiendan a engordarse. Es decir, la leche deslactosada es uno de esos alimentos que te van a engordar doblemente porque tiene doblemente azúcar. Eso no quiere decir que por no tener lactosa, es decir, por estar deslactosada no tiene azúcar. De hecho, tiene mucho más azúcar, la leche deslactosada, que la leche entera. Bueno, doctora, ahorita pasemos a un alimento que es delicioso ya sea a la hora del desayuno o de pronto también en la noche. Ajá. La arepa. Sí. Hace parte de nuestros desayunos diarios, pero ¿cuál es la mejor, la blanca o la amarilla? Uno llega al supermercado y se encuentra con estas dos arepas, pero ¿cuál es la ideal para escoger? ¿A ti cuál te gusta? La blanca. ¿A ti te gusta la blanca? Yo creo porque me escuchaste ahorita, ¿no? Pero lo que sí quiero enseñarles es que la mejor es la arepa blanca. ¿Por qué? Porque la arepa amarilla tiene mucho más glúcido, es más rica en carbohidratos de fácil absorción, es mucho más dulce. Por eso la famosa arepa de choclo, como le decimos en Pereira, aquí le dicen arepa de choclo, ¿verdad? Este choclo que le dicen acá. Por eso es tan dulce y nos encanta tanto. La arepa amarilla es la que más engorda. Si tú estás en un plan de pérdida de peso, trata de consumirla, ojalá integral, o sea, el maíz idealmente integral e idealmente que sea arepa blanca. Esa sería como la gran recomendación, pero realmente la arepa es ideal para el desayuno. Bueno, y antes de que empecemos a hablar del desayuno como tal, el desayuno correcto, hablemos de las personas que se van sin desayunar, de pronto por cuestión de afano o se levantan sin hambre también. Muy bien, y se van sin desayunar, ¿verdad? Esa es la pregunta. Pues te confieso que esto desde el punto de vista de la nutrición es un error. Nosotros todos tendemos a engordarnos si no, si aguantamos hambre. De hecho, el cuerpo lo que detecta cuando tú tienes hambre, es decir, cuando tú no comes, tu cuerpo lo que hace es acumular grasa. Es por eso de que cuando tú te levantas, como mínimo 30 minutos después de que te levantas, debes de desayunar. Es sumamente importante porque si tú eres de las personas que te levantas y te vas rápido al trabajo y no desayunas, tenderás a engordarte, Nati. Entonces, la recomendación para las personas que no desayunan es que deben desayunar, como les vamos a explicar, que debería ser el desayuno ideal o correcto. Y también nos podemos descompensar si no comemos a las horas que son. Bueno, doctor, ¿cómo debe ser el desayuno correcto, el desayuno ideal para que nuestros televidentes tomen nota? Bueno, muy bien, entonces mucha atención. Aquí lo primero es que vamos a hablar de una generalidad. Eso no quiere decir que a todo mundo le vaya a funcionar, pero eso es lo que yo contemplo mucho en mi consulta. Siempre es muy importante individualizar la consulta médica y obviamente diseñar un buen plan de nutrición. Todos los pacientes son diferentes, pero en términos generales, este desayuno les dará energía, vitalidad y les ayudará a perder peso, que es de hecho una de las cosas por las cuales más me buscan en el Centro Médico Ser Natural. Entonces, mira, Nati, aquí tenemos, como ven, un pan integral. El pan blanco tiene una capacidad de engordarte de 100, de 100. Cuando tú lo consumes integral, como vemos aquí, para mostrarlo en la pantalla, si tú lo consumes integral, este pan integral tiene una capacidad de engordarte de 100, perdón, de 60, o sea, baja más o menos a la mitad. Pero cuando tú combinas el pan, es decir, cuando haces como especie de sándwich y le agregas lechuga, tomate y cebolla, la capacidad o el índice glicémico baja a 20. Es decir, que consumir pan integral con vegetales es una muy buena opción para disminuir el índice glicémico y así disminuir el riesgo de engordarte. Recuerda que el pan blanco tiene una capacidad de engordarte de 100, pero cuando lo comes integral de 60, cuando le agregas vegetales, de 20. Por eso la importancia de que el desayuno correcto tenga una harina, idealmente una harina integral, y que la combines con vegetales. Tipo Subway sería algo bien interesante y tendrá a engordarte menos, pero te va a dar energía y te va a dar vitalidad, que es algo muy importante para el desayuno correcto. Bueno, doctor Oscar David, el huevo es importante en el desayuno de los colombianos. Es verdad que tiene mucho colesterol, de pronto muchas personas también lo han dejado a un lado por el temor a que se aumente el colesterol. Bueno, muy bien, es verdad que la yema tiene aproximadamente 220 miligramos de colesterol, eso es verdad. Pero lo que podemos hacer es lo siguiente, tú puedes coger tres o cuatro claras del huevo, que tiene más o menos unas 7 gramos de proteína por cada clara. Por ejemplo, aquí habrían más o menos unos 21 gramos de proteína, que es una proteína de fácil absorción y es una muy buena opción para las personas que desean perder peso. Y si tú quieres, le puedes añadir espinaca, tomate y cebolla, y ese huevito con las tres claras es sumamente nutritivo y le va a dar mucha energía. Bueno, ¿y cuál es la bebida ideal? ¿Cuál sería la bebida ideal para el desayuno si no debemos consumir café? Y también el jugo está un poquito rezagado por la cuestión del azúcar. Así es, lo ideal. Lo ideal sería una leche vegetal, pues digamos leches mal llamadas, sería más o menos como el exudado, digamos, de la quinoa, del amaranto, sería una muy buena opción, pero también me gusta el chocolate negro, como lo vemos aquí en las pastillas. El chocolate negro endulzado con stevia, el chocolate del cacao aporta muchas vitaminas, muchos minerales y da energía. Entonces el chocolate negro no endulzado, es decir, no con panela, porque la panela ¿qué es? Agua y azúcar, eso es panela. La idea es que sea agua, chocolate y se puede endulzar con stevia, que entre todos los endulzantes es el que más me gusta. Hay otros que aún se reportan como buenos, pero yo todavía los veo como en el tintero. Bueno, las personas que hacen ejercicio en la mañana, ¿qué deberían comer antes de ir al gimnasio? Por ejemplo, yo entreno en la mañana y muchas veces uno no sabe qué comer, porque uno quiere quemar la grasita localizada, pero hay alimentos que no son ideales para ese momento. ¿Qué nos recomienda? Bueno, ideal es irte con energía, por eso tú puedes utilizar la avena en hojuelas, remojada y la licúas en ayunas y sería la mejor opción para antes de la actividad física. Pero cuando regreses a tu casa, después de hacer un buen entreno, debes desayunar, como lo hemos dicho, con el pan integral, las claras de huevo u otra proteína. Pero la idea es que siempre no te vayas en ayunas, sino que consumas, por ejemplo, un carbohidrato complejo como es la avena en hojuelas. Bueno, doctor, háblenos del producto natural que hace lucir más bellas y atractivas a las mujeres. Yo quiero tomar ya mismo nota de ese producto. Muy bien. Este producto se llama Colantrin, es colágeno hidrolizado con biotina y vitamina E. Ayuda a las mujeres a mejorar sus arrugas, piel floja y además fortalece el cabello, porque tiene biotina, tiene vitamina E, además de eso tiene colágeno hidrolizado. Se toma las noches y te hace sentir mucho más bella y mucho más hermosa. Llama a los números que aparecen en pantalla porque hoy va a estar en promoción. Bueno, doctor, aprovechemos para hacerle la invitación a todas las familias balecaucanas para que vayan a su gran conferencia de taller el próximo 14 de diciembre. Estoy sumamente emocionado porque voy a entregarme en cuerpo y alma a esa conferencia donde te prometo transformar la vida para que tu familia sea más sana y más feliz. Se llama Comer Mejor para Perder Peso Fácil y además de eso ser mamás y papás extraordinarios. La invitación es que llames ya al 557-2461 porque tiene un precio de descuento de preventa. Así que aprovecha, compra las boletas para tu familia porque prometo transformarte la vida. Si transformo a una mujer, transformo a una familia. Muy bien. Y ahora hablemos de la promoción del día. Aprovechen la promenta de las entradas a la gran conferencia taller con descuento del 20% hasta el jueves 7 de diciembre. Ojo que son los cupos limitados. Es la oportunidad para que vayan en familia. Y también aprovecho para recordarles a todas las personas que pueden seguir al doctor Oscar David en redes sociales, en Facebook como Medicina Nutricional y en Instagram como Medicina Nutricional Hoy. Y también les cuento que solo por hoy las consultas médicas tienen un descuento del 10% y se les regala la valoración nutricional con el plan de alimentación incluido. Las primeras 50 personas que llamen ya al 557-2461 recibirán el colantrin con un descuento del 20%. Llamen ya al 557-2461. Es una oportunidad que no debes dejar pasar. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información tan importante para poder llevar un estilo de vida saludable. A ti Natalia, a todos los televidentes, recuerden seguirme en Facebook como Medicina Nutricional y en Instagram también como Medicina Nutricional Hoy. Quiero transformar tu vida, quiero ser el médico que más transforme vidas de este planeta. Por eso te invito a la gran conferencia del próximo 14 de diciembre. Bueno doctor, muchísimas gracias. Gracias.